Este es mi pueblo querido, San Juan Agua Hueco. Es por eso que quiero empezar con esta travesía mostrando a esta comunidad que no deja de sorprenderme con la aventura y belleza que aguarda en cada uno de sus paisajes. En este vídeo quiero compartirte una parte de lo que se vivió en la fiesta patronal en su edición 2021 en donde pude realizar tomas de algunos eventos empezando por el tan esperado torneo de fútbol rápido en donde jugadores de la región vinieron a disputar el campeonato. Más tarde me encontré a los Uchichines practicando su tradicional danza. Y subiendo por Acuitlaco la famosa caravana de motociclistas me permitió capturar esta increíble toma. Y subiendo por Acuitlaco la famosa caravana de motociclistas me permitió ver el campeonato. Pero había que regresar al pueblo, disfrutar que la feria estaba en casa y pasar un rato con la familia. Y subiendo por Acuitlaco la famosa caravana de motociclistas me permitió ver el campeonato. que nos acompañaron al tradicional baile. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! No cabe duda que poder disfrutar de esta fiesta patronal en compañía de familiares y amigos es una experiencia que no tiene descripción alguna. Gracias también a ti por acompañarme a través de tu pantalla en este recorrido. Nos vemos el próximo domingo.